Hace unos días amigos y amigas, arrancó la era Ricardo Kaká aquí en el Milan. Comenzamos con este modo carrera ilusionante en busca de volver a llevar a un equipo grande como es el Milan a lo más alto de todo, a donde se merece estar. En el día de hoy, segundo episodio, primeros fichajes de este Milan, primeras ventas, vamos a ver lo que tengo pensado. Y nada, vamos al lío. No se pueden llevar estos pelos, tío. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Porque Milano se llama Noé. Como dije en el anterior episodio, si veo un apoyo de locos a este episodio, ¿vale? Porque estuvieseis a punto de llegar a los 1.400 likes, pues subiremos episodios constantemente. Además serán episodios muy rápidos en los que avanzaremos mucho y veréis bastante contenido. En el anterior episodio, amigos, lo dejamos de esta manera con 75 millones de euros para formar un nuevo Milan, un equipo compuesto por Ibrahimovic, que es su última temporada, su último año antes de retirarse, con jugadores muy jóvenes, jugadores que, bueno, hay jugadores que no se van a vender, hay jugadores que tienen que salir de la plantilla, y a eso vamos en el día de hoy. Estamos en el día 6 de agosto, os he leído por comentarios, yo ya tengo algún jugador que otro ha apuntado, y vamos a empezar el episodio de la manera más fuerte posible. Y es que vamos a empezar muy fuerte el episodio de hoy, porque Tomori está cedido actualmente, pero vamos a intentar su compra, sí, porque no quiero que vuelva el Chelsea, quiero que se quede con nosotros. Con Brian ya tengo más dudas, ¿vale? Con Brian no os puedo seguir leyendo en comentarios, porque de momento está cedido. Y aquí está el primer fichaje del episodio, amigos, jugador que estaba cedido, Fikayo Tomori. Vamos a aceptar las condiciones que nos pide, rotaciones muy jóvenes, 22 añitos, pero sí que quiero que vaya cogiendo, que vaya teniendo minutos esta temporada, para que vaya avanzando lo máximo posible, ¿vale? No ponemos cláusula. Y cerramos a Tomori como primer fichaje de este Milan, perfecto. Como os he dicho al principio, he estado mirando bastantes comentarios vuestros, yo tenía ya varios jugadores pensados, y es una larga lista, fijaros la larga lista que tengo en el centro de traspasos para este Milan, con Caletacar, con Zaha, con Durán, con Danfies, con Kostic, que me parecería un fichaje impresionante. Y llegamos a este, el Kun Agüero, que termina contrato con el City la siguiente temporada, pero vamos, que no, es imposible, o sea, es imposible ir a por el Kun, porque te pidieron una pasta impresionante. Yo me pensaba que terminaba justo esta, nada más empezar la temporada, así que va a ser complicado traer algo. Nos viene oferta por Antonio Donnarumma, que no lo voy a vender, porque acordó con el Milan, que no iba a salir su hermano, ni iba a salir Donnarumma. Y ya tengo elegido al suplente de Teo Hernández, que es Tirrel Malasia, jugador holandés, jugador del Feyenoord, jugador que puede venir para progresar, para tener minutos. Te digo que Teo de momento va a ser titular en principio, pero Tirrel tiene buenas estadísticas, ahora mismo 76 de media. Pues vamos a tener el primer fichaje, y es Tirrel Malasia, después de Tomori, después de cerrar al central, voy a cerrar al lateral izquierdo holandés, vamos a aceptar oferta, creo que 20 millones está muy bien, porque puede progresar hasta 85, ¿vale? Ya lo dije, quiero construir un Milan joven, un Milan con jugadores bastante jóvenes, que puedan rendir bien. Bien amigos, pues Malasia, segundo fichaje de este Milan, jugador que yo creo que no conoceréis muchos, pero que os va a gustar, el holandés, que puede jugar en lateral izquierdo, y también de lateral derecho, así que buena compra. Oferta de traspaso, porque sí, ahora el PSG, voy a rechazar claramente, porque que sí, ese tiene que quedar en equipo. Y la tercera compra que voy a intentar va a ser la de este jugador, Leon Bailey, el jamaicano del Bayern Leverkusen, que nos hace falta un jugador con habilidad para esa banda izquierda, y el Bayern Leverkusen lo tasa en 45 millones. Voy a intentar un intercambio por algún jugador mío, ¿vale? A ver si puede entrar Salanoglu aquí, a ver si podemos encasquetar a algún jugador, porque sería una opción bastante buena. No bajan, tío, de esa cantidad, tío. No bajan, se mantienen en 38 todo el rato, tío. Bueno, pues arrancamos fuerte, partido contra el Elas Verona, de momento, con lo que tenemos, con Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Teo, Kessieto, Nani, Sale Mike, no sé cómo se pronuncia este jugador, Sale Mike, ¿cómo se pronuncia? Salanoglu, de momento, porque aún no ha salido, Rebic y Ibra arriba. Vamos a ver si conseguimos ganar contra el Elas Verona, voy a simular, creo que somos superiores, y no habrá ningún tipo de problemas. 0-1, golito de Ibra, vamos. Bueno, amigos, pues el fichaje va a ser Leon Bailey. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención, porque creo que pueda aportarnos tanto en banda derecha como en banda izquierda, sin en cambio Kostic lo ve un poquito más como carrilero OMI. Entonces, por eso me decanto, por Bailey, porque nos puede progresar más, y porque Salanoglu entra en la ecuación. Acepta oferta, 30 millones más Salanoglu, creo que está bien, creo que no me timan, ni los timo yo a ellos. Y se puede venir, amigos, lo que es el cuarto fichaje ya de este Milan de Ricardo Kaká con esos pelos. Vamos a ver a Leon Bailey, que puede ser otra figura estandarte de este proyecto. Bueno, tiene 23 añitos, firma por 5, 5 años, yo creo que está bien. Le vamos a ir encima a la carita hecha, que es algo que me encanta, lo sabéis. Y sueldo pide demasiado, amigo. Yo entiendo que quieras un Ferrari, pero hay que tener un poco más de cabeza. Te lo vamos a dejar en 56.000, si te parece bien. Y Leon Bailey es nuevo jugador, sí, amigos y amigas, de este Milan, de Ricardo Kaká. Bueno, amigos, partido contra el Parma. De momento vamos bien, hemos ganado un partido de un partido jugado. Y jugamos en casa con el debut de Leon Bailey. Brahim, no sé si meterlo de momento en el 11. Estamos esperando que termine todo el mercado de fichajes, a ver lo que conseguimos hacer. Y ante Rebic, que también está la duda de si se va a quedar o no. De momento voy a meter a Rebic, que tiene más media para el partido. Y a ver si conseguimos ganar. Jugamos en San Siro, jugamos en casa. 2-0, golitos de Theo y de Rebic. Eso es, Rebic se quiere quedar en el equipo, me gusta. Oferta muy pobre por Theo, que voy a rechazar. Y oferta del Barça por Romagnoli, que también voy a rechazar. No nos llega ninguna oferta y estamos al final prácticamente del mercado. No sé yo. A ver, amigos, un jugador que quería es este, Julian Brandt, jugador del Dortmund. Pero, si me piden 64 millones de primeras, es que es imposible. Es que yo no puedo negociar por eso. Voy a intentar un intercambio de jugadores, ¿vale? Voy a meter, en este caso, ante a Rebic. Y voy a dar, voy a dar pasta. Voy a dar 30 millones, ¿vale? Nos quedaríamos sin dinero, pero no puedo dar más. Nada, es imposible, amigos. ¿Qué quiere a Marcos Antonio, jugador brasileño del Shakhtar, para venir a apoyar tanto a Tonari como a que sí en el centro del campo? ¡No! No te creo. No te creo. Era el fichaje, amigos. Pues me encuentro en esta posición, en estos mismos instantes. Último día del mercado, ¿vale? Ya con cuatro compras y con esta oferta que le he hecho al Crystal Palace por Wilfred Zaha. He tenido que meter a Lech y sale Michaels, o como se diga, porque no tenía más opciones. O sea, esto o Zaha no viene al club. Yo creo que voy a aceptar, amigos. Creo que no me estaré equivocando. Creo que, a pesar de que Alexis es más joven, nos puede rendir mucho mejor Zaha. Y creo que para esta temporada, para coger un poquito más de experiencia, nos puede venir mejor. 30 millones más sale, Michael, ¿vale? Y Wilfred Zaha se puede convertir en nuevo jugador de este Milan. Ya digo, tenemos muchos jóvenes en la plantilla, pero Alexis, pues oye, uno tenía que salir y le ha tocado Alexis. ¿Cómo vamos a reconstruir el equipo? Ahora os comentaré. Ya digo, amigos, espero que no me esté equivocando, ¿vale? Porque hemos intentado traer otros jugadores, pero no ha sido posible, como el caso de Kostic, de Julian Brandt. Y Wilfred Zaha es una buena opción. Tiene 27 años, nunca ha dado ese paso a un equipo grande con esos tatuajes que le estáis viendo ahora mismo en pantalla, con esa estrella. Va a intentar venir al Milan y oye, ¿quién sabe por qué no ganan la Serie A de la mano de Wilfred Zaha? Vamos a firmar lo que puede ser el último fichaje de este Milan de Ricardo. Que acá vamos a ver, pide ser clave en la plantilla. Yo lo veo bien. Va a acompañar a Ellatan en la punta de ataque, con Rebic también rotando un poco entre ambos. Y todo lo demás son jugadores muy jóvenes. Pues amigos, Wilfred Zaha es nuevo fichaje de este Milan y con esto creo firmemente que finalizamos el periodo de traspasos con estas compras y con alguna duda que otra como la de Brahim y demás que no sé lo que vamos a hacer con él. Y la plantilla se nos queda así de momento con esta 4-4-2 con Donnarumma, con Calabria, Tomori, Romagnoli, Teo, que sí, Donnelly en el centro, dos jugadores que les voy a dar mucha confianza. Por eso, si alguien nos pregunta ¿Por qué no has traído ningún jugador en esa posición? De momento, hasta enero, ¿vale? Vamos a esperar a ver si podemos encontrar a un jugador que pueda rotar con ellos aunque ya tenemos a Meite que puede entrar de vez en cuando y quería al jugador brasileño del Shakhtar pero no ha sido posible. Leon Bailey por la izquierda para hacer mucho daño de suplente Houch que quiero darle bastantes minutos. Tenemos a Wilfred Zaha por la derecha de suplente. Voy a meter a Brahim aquí para que también vaya jugando y de momento doble delantero con Ante Rebic y con Zlatan y Brahimovic dejando tanto a Leao como a Longmo que van a ir entrando arriba, ¿vale? Para ayudar al equipo. Así que se nos ha quedado una plantilla bastante guapa. Al final no he podido traer ni a Brandt ni a Kostic porque me pedían mucho dinero y solamente tenía 75 millones y si os habéis dado cuenta nadie prácticamente nadie ha venido a por mis jugadores o sea algo muy extraño. Termina el periodo de traspasos oferta por Calabria ahora ya no me interesa y al final ya Gridleach no ha sido posible. Rechazamos oferta y nada vamos a avanzar un poco amigos de ver si este Milan continúa ganando. Vale, antes de avanzar vamos a ver un poquito el tema de dorsales al final Kier se ha quedado en el equipo que no daba un duro a nadie por ello pero se queda porque no había ninguna oferta interesante lo he intentado meter en algún intercambio pero no ha sido posible. Vale, Tomori de momento lleva el 23 podemos darle otro dorsal si queréis si queréis que cambie algún dorsal decídmelo en comentarios sin problemas que si está con el 79 desde siempre Tonali el 8 vamos a ver Brian que sigue con el 21 Longo ha cogido el 14 Leon Bailey el 16 podemos darle otro a Leon no, no hay otro bueno, está 7 el 7 el 7 para Leon Bailey perfecto Wilfred Zaga el 10 me parece una buena opción si esta primera temporada le hago que coja el 9 y Manzuki que coja ese número y con esto dejamos los dorsales bastante bien me ha entrado algún plan de desabredo para Leon Bailey y demás vale, para que vayan progresando mucho y que no sorprendas para nada si Ricardo Kaká está obsesionado con los brasileños porque si es una realidad de hecho vamos a enviar ya a un ojeador a Brasil la verdad es que la cantera brasileña es bastante buena y oye nos puede entrar algún jugador interesante si queréis que mande algún ojeador a otro país también lo podemos lo podemos ver de momento no tengo el presupuesto posible vale porque he agotado prácticamente todo en este Milan llega doble oferta porque si es del Inter de Milan y del Villarreal no voy a aceptar ninguna porque que si es es titularísimo le quiero dar bastante confianza y no quiero venderlo de momento de momento vamos bien hemos jugado dos partidos los dos los hemos ganado y jugamos contra el Lleno a partido de la Serie A vale, pues vamos a ver que tal va este Milan vale, con ese doble delantero ya digo que si queréis podemos también cambiar de formación Tonali y Tomori cuando vayan entrenando más supongo que irán subiendo la soltura porque ahora están con menos uno tenemos un Milan bastante top para poder rotar para poder moverlo todo y jugamos contra el Lleno vamos a ver si empezamos bien empezamos con victoria ya digo que este tipo de partidos no los jugaremos pero bueno para ver cómo va la plantilla y para ver cómo va todo en este Milan de Ricardo Cagá vamos al inicio de una nueva era mira cómo llega Teo cómo llega mira Wilfred Zaha que recién fichaje y vemos a Romagnoli el capitán llegamos al lleno a llegamos a un nuevo partido de esta serie amigos para intentar que este Milan de Ricardo Cagá haga historia bueno pues vamos a ver qué tal ya digo que pronto tendré la nueva equipación de esta temporada del Milan o la blanca o otra hay un himno o sea cada vez que jugamos en la serie hay un himno esto no lo sabía yo lo que va a ser muy importante esta temporada van a ser las bandas tanto con House con Zaha con Leon Bailey que tengo muchísimas bueno esta banda con Teo Bailey amigos va a ser una auténtica burrada viene Leon Bailey balón para Zlatan la primera puede ser buena la primera puede ser buena Leon, 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 Leon Leon, Leon a Rebic no me falles eso por eso he puesto doble delantero tío porque podemos hacer mucho daño con esa como el de uy que bien que sí balón para antes Rebic viene Zlatan vaya parada de Perín Zlatan me pegó con el alma me gusta lo que genera este Milan que bien Tomori reciente fichaje de este Milan balón para antes Rebic que se frena lo hace perfecto balón para Wilfred Zaha de momento por la banda derecha donde puedo hacer mucho daño arranca Wilfred esta puede ser buena Wilfred Zaha el primero el primero desde Milan Wilfred Zaha reciente fichaje con la 10 a la espalda que balón de antes Rebic estos se van a llevar bien me parece que sí me parece que van a ser buenas migas arrancó por la derecha Wilfred si el señor el hombre el hombre que va a tirar desde Milan la puso inalcanzable para Perín para hacer el primero genua gol de Zaha gol del Milan de Ricardo Kaka estoy ilusionado con este proyecto eh amigos estoy muy ilusionado porque le estoy dando confianza a jóvenes quiero que todo el mundo que está viendo el episodio se esté ilusionado con este proyecto del Milan que deje su me gusta ahora mismo o sea lo necesito necesito que deje su me gusta que si es para el LATAN el LATAN que se frena viene Wilfred Zaha de nuevo por la banda haciendo mucho daño Wilfred para el segundo y otro de Wilfred otro de Wilfred que lleva 30 minutos con este Milan y ya lleva dos goles para decirle tal y entera que este Milan puede pelear la Serie A y voy totalmente en serio podemos pelear la Serie A si se nos dan bien los partidos que balón de Zaha en primera asistencia del sueco y como define Wilfred Zaha que hay que ponerle a Leon Mote hay que ponerle a Leon Mote a este chaval porque se la va a sacar de una manera impresionante esta temporada dale Wilfred viene Leon Bailey por esta banda con el 7 a la espalda le pega mucho bueno 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 arranca la moto arranca Leon Bailey puede ser buena Leo 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 la puede poner va a llegar mucho a línea de fondo y nos hace falta eso lo va a poner Tonali está Ibra puede ser buena Tonali Ibra no consigue rematarle Wilfred te imaginas que me deja a Trier de aquí uff que recuperación balón para el Zata en un poquito bueno en carrera mejor no se frena balón para Tonali cuidado que viene Wilfred otro igual Wilfred ha metido un castrigo en 45 minutos los 3 goles calcados que acaba de hacer Wilfred se la deja Tonali llega Wilfred Zaha y otra vez cruzada pam que pasa este chico 0-3 ya ha sido el último fichaje que hemos estado a punto de no traerlo madre de dios pues vaya debut 0-3 Wilfred y con esto ya pues lógicamente nos vamos al resultado 0-3 ganamos ya ha fallado un penalti ellos bien y ojo amigos porque próximamente vuelve la Europa League arrancamos nuestra andadura en Europa en este grupo con el Lille con el Celtic y con el Esparta de Praga a ver si conseguimos ganar por fin el primer título europeo con este Milan después de tanto tiempo ¿no? en la Serie A ¿cómo vamos? pues ahí está primeros con 6-1 a favor 0 en contra en 3 partidos el proyecto de momento tira bien vamos a ver cómo van avanzando las cosas pero en el momento estamos bien estamos bien y lo vamos a dejar por aquí el segundo episodio de este nuevo carrera con el Milan donde habéis visto cuál es mi proyecto para esta primera temporada con todo esto iremos a ganar la Serie A no lo dudéis a ganar la Copa y a ganar la Europa League voy a por todas las competiciones y sobre todo a volver a hacer un Milan campeón creo que han sido fichajes acertados queda la duda de Brahim de si vamos a ficharlo o no porque oye podemos ejercer esa opción de compra al Real Madrid y os quiero escuchar por comentarios si queréis algún fichaje más algún jugador que queréis que me apunte para invierno o cualquier novedad en cuanto a dorsales planes de desarrollo lo que queráis ya digo todo lo que queráis referente a esta Serie A os leo por comentarios vale como siempre y nada veremos próximamente amigos en episodios más largos más extensos donde veréis muchos partidos si este Milan puede volver a reinar en toda Europa Vice Factory la pregunta que me hago yo y mucha gente que está viendo el vídeo ¿cuándo vas a subir episodio de este Milan el tercero? como digo siempre amigos depende de vuestro apoyo si yo veo que lo reventéis a likes veo suscripciones nuevas veo todo veo que os volvéis locos con esta Serie A mañana nuevo episodio ya está es sencillo este Milan va a dar mucho que hablar no tengo ningún tipo de duda si nos vemos mañana en un nuevo vídeo goodbye por cierto esta noche juega el Madrid a Champions si es un partido de locura impresionante increíble tendremos reacción aquí en el canal vale así que oye pues la campanita subete al barco porque madre mía lo que se viene querida querida